Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Nuria, y hoy quiero abordar un tema muy relevante y de gran importancia. Las necesidades reales del adulto mayor. A medida que envejecemos, nuestras necesidades cambian, y es esencial comprenderlas para garantizar una calidad de vida óptima en esta etapa de la vida. Exploraremos las necesidades físicas, emocionales y sociales de los adultos mayores, brindando información valiosa y consejos prácticos para satisfacerlas de manera efectiva. Acompáñenme en este recorrido. Necesidades físicas del adulto mayor. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo experimenta cambios significativos. Los adultos mayores suelen enfrentar desafíos relacionados con la salud y la movilidad. Es fundamental atender sus necesidades físicas, que incluyen Cuidado de la salud. Los adultos mayores requieren un seguimiento médico regular para prevenir y tratar enfermedades crónicas. Es importante promover un estilo de vida saludable, hacer ejercicio regularmente y seguir una dieta equilibrada. Movilidad. Muchos adultos mayores pueden experimentar dificultades para moverse. Proporcionar un entorno accesible y seguro, adaptado a sus necesidades, es esencial. Además, se pueden considerar dispositivos de apoyo, como bastones, andadores o sillas de ruedas para facilitar su movilidad. Alimentación adecuada. Una nutrición adecuada es fundamental para mantener una buena salud en la vejez. Los adultos mayores deben recibir una dieta equilibrada, rica en nutrientes esenciales y adaptada a sus necesidades individuales. Necesidades emocionales del adulto mayor. Además de las necesidades físicas, los adultos mayores también tienen necesidades emocionales y psicológicas que deben ser atendidas. Estas necesidades incluyen Apoyo emocional. La soledad y el aislamiento pueden ser comunes entre los adultos mayores. Brindarles apoyo emocional, compañía y actividades sociales puede marcar una gran diferencia en su bienestar emocional. Estimulación cognitiva. Mantener la mente activa es fundamental para prevenir el deterioro cognitivo. Actividades como leer, hacer rompecabezas o participar en juegos de mesa pueden ayudar a promover la estimulación mental. Autonomía y respeto. Es esencial permitir que los adultos mayores mantengan su autonomía y tomen decisiones sobre su propia vida en la medida de lo posible. Respetar sus elecciones y opiniones fomenta su autoestima y bienestar emocional. Necesidades sociales del adulto mayor. La interacción social es fundamental para el bienestar de los adultos mayores. Estas son algunas de sus necesidades sociales. Vínculos familiares y amistades. Mantener relaciones significativas con familiares y amigos es crucial para el bienestar emocional de los adultos mayores. Fomentar la comunicación y las visitas regulares fortalece estos lazos y les brinda un sentido de pertenencia. Participación comunitaria. Involucrarse en actividades comunitarias, como clubes, grupos de voluntariado o centros de día, puede proporcionar a los adultos mayores una sensación de propósito y conexión con su entorno. Tecnología y medios de comunicación. La tecnología puede ayudar a los adultos mayores a mantenerse conectados con sus seres queridos y acceder a información relevante. Aprender a usar dispositivos electrónicos y plataformas en línea puede abrir un mundo de posibilidades y mantenerlos conectados con el mundo. Preguntas frecuentes. ¿Cuál es la importancia de la actividad física para los adultos mayores? La actividad física regular ayuda a mantener la salud cardiovascular, fortalece los músculos y huesos, mejora la movilidad y reduce el riesgo de enfermedades crónicas. ¿Cómo puedo ayudar a un adulto mayor a combatir la soledad? Pasando tiempo de calidad con ellos, escuchándolos, animándolos a participar en actividades sociales y conectándolos con grupos y organizaciones comunitarias. ¿Cuál es la diferencia entre envejecimiento normal y demencia? El envejecimiento normal implica cambios graduales en la memoria y el pensamiento, mientras que la demencia implica una pérdida significativa de la memoria y otras habilidades cognitivas que afectan la vida diaria. ¿Cuál es la importancia de la alimentación para los adultos mayores? Una alimentación adecuada proporciona los nutrientes necesarios para mantener la salud, fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades comunes en la vejez, como la osteoporosis o la hipertensión. ¿Qué actividades de estimulación cognitiva son recomendables para los adultos mayores? Existen varias actividades de estimulación cognitiva beneficiosas, como la lectura, los juegos de mesa, los crucigramas, aprender un nuevo idioma o instrumento musical y participar en programas educativos o de aprendizaje continuo. En resumen, comprender y atender las necesidades reales del adulto mayor es esencial para garantizar una calidad de vida óptima en esta etapa de la vida. Desde las necesidades físicas, emocionales hasta las sociales, cada aspecto debe ser abordado de manera integral para promover el bienestar de los adultos mayores. Brindarles apoyo, respeto y oportunidades para mantenerse activos y conectados es fundamental. Recordemos que el envejecimiento es parte natural de la vida y debemos asegurarnos de que sea una etapa enriquecedora y gratificante. Gracias por acompañarme en este artículo y por tu interés en el tema. Espero que hayas encontrado información valiosa y consejos prácticos para aplicar en tu vida o en la de tus seres queridos. Te invito a seguir visitando mi canal para más contenido relacionado con el bienestar y la calidad de vida en todas las etapas. Hasta la próxima. Amigos, ha llegado el momento de decir adiós, pero no sin antes agradecerles por ser parte de esta aventura. Recuerden que en este canal siempre encontrarán un lugar para soñar, aprender y ser ustedes mismos. Nos despedimos con un abrazo virtual y volveremos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, exploradores.